Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Pablo Vítar con Thalía cantando tímida. No sé qué esperar de esta colaboración, así que vamos. Más vale que me haga bailar. No sé qué esperar de esta canción y vaya que me sorprendió. Los visuales están fuertes porque ambas se ven divinas. Se ven espectacular el maquillaje de las dos, el vestuario de ambas y la parte de la cama que es sexy. Pero hasta ahorita estoy con la boca abierta. Tímida, tímida. Tímida, tímida, tímida. Párate, párate, párate. Me pones o te pongo como animal. Prepárate para la cámara. Te voy a hacer de todo de aquí para allá. Tímida, no soy tímida, no. Me pongo atrevida. Los modales se olvidan. Desnuda mi cuerpo lentamente. Tímida, tímida. No soy tímida, tímida. No soy tímida, tímida. Desnudame lentamente. Me llama mucho la atención de Pablo. Tiene un tono de voz distinto a los que he escuchado hoy en día. ¿Cuál es la historia de Pablo? Quiero saber más. ¿Cuál es su rango vocal? No sé, me interesó ahorita que lo vi. Me está llamando mucho la atención. Tiene un ritmo interesante. Tímida, tímida. No soy tímida, tímida. No soy tímida, tímida. No, desnudame. Me pongo funky si me tocas. Esa mirada me alborota. Algo me pasa cuando tú y yo tú no soy. Te digo go low down low. Ponemos quinta, baby, go, go, go. Tú sabes que eso a mí me gusta. Y esas cosas no me asustan. Pero, baby, they don't need to know. Lo que hacemos entre tú y yo. Me pones o te pongo como animal. Prepárate para la cámara. Te voy a hacer de todo de aquí para allá. Tímida, no soy tímida, no. Me pongo a atrevir. Los totales se olvidan. No, desnuda mi cuerpo lentamente. No, desnuda, tímida. No soy tímida, tímida. No, desnúdame lentamente. No, desnúdame lentamente. No, no, desnúdame. ¿Quién era esa persona que estaba cantando allá arriba? Porque esa parte hizo que ganara mi corazón Muy alto Ella estaba muy aguda Los looks del video me fascinaron Los colores, todo quedaba perfectamente balanceado Las dos se veían perfectas El maquillaje, la ropa Lo que más me impactó fue el baile en la cama Y flexibilidad, yo no podría Ya quisiera Y me gustó la química que se vio entre las dos El baile, el look en negro fue mi favorito La canción me puso a bailar Me gustó Pero esta última parte con esas armonías Me ganaron La voz de ambas sonaron Vaya que sí No soy No soy Este look de Thalía fue mi favorito Y cuando están en blanco las dos ¿Cuál es la historia de Pablo? Estoy interesado porque el timbre de la voz me llama mucho la atención ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo ya te dije las mías Muchas gracias por reaccionar conmigo a Pablo Vitar y a Thalía Si quieres verme más reaccionando a ellos Pues recomiéndame más Y si tienes los links a presentaciones en vivo Te lo agradecería Chau 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 Chau